Bienvenido, licenciado. Coméntenos al respecto acerca de esta bonita actividad que está realizando acá afuera de las instalaciones de la Municipalidad de Esquipulas. Coméntenos al respecto de este hermoso trabajo que están realizando los niños acá. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme la oportunidad. En efecto, el concurso, llamémosle de primera convocatoria por parte de la Promotoría Cultural y Deportiva de la Municipalidad, que está a cargo del profesor Luis Alberto Muñoz, que está llevándose a cabo este certamen primero a nivel municipal. Creemos que se está haciendo una bonita labor, bonita labor de tipo educativo, cultural, y a la vez tiene fondo cívico, porque se están enalteciendo los símbolos patrios, que es de homenaje a la marimba, símbolo nacional, y a Tecumumán, el héroe nacional, cuyas celebraciones o conmemoraciones son a nivel nacional el 20 de febrero, como usted ya lo sabe. Muchas gracias por estas palabras, esta bonita información que usted nos brinda. Algo más que usted desea agregar y la invitación especial a los padres de familia para que continúen motivando a los niños también a realizar estas bonitas prácticas. Creo que los niños que son aficionados al dibujo, niños, adolescentes y jóvenes, van practicando por sí solos. Los papás proporcionan los elementos necesarios y dan el espacio para que ellos brujen. Es una rama del arte de dibujo que debe de explorarse. Hay una bonita expresión de sentimientos a través de los dibujos. Cuando son originalmente creados por ellos, pues tienen más valor. En este caso el ejercicio es como una técnica del clarotudo. O sea, luz y sombra, que es lo que se llama en artes plásticos. Los papás o los padres de familia, pues deben estimular a los niños y a sus respectivos hijos a que sigan practicando, puesto que, como dije, es una expresión de sentimientos a través de los dibujos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Cuál es su nombre, perdones? Pedro Ramiro Poncello Portillo, a la orden de ustedes. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de trabajar un largo tiempo dando la asignatura de artes plásticas. Y sé, sé lo que implica tener una vocación en el manejo de la línea de la luz y de la sombra en lo que se refiere al escudo. Ya con el color es otra cosa. Eso es la técnica. Pero, en lo personal, me siento muy satisfecho de estar en esta mañana colaborando con la promotoría cultural y inclusiva de la humanidad. Y, claro, estar a la parte del maestro Elvis, maestro de la práctica, muy reconocido. Y que tuve el gusto, pues, de compartir, correr en las aulas, allá en el Instituto Nacional de Educación Plástica, en Boica, donde estuvimos labrando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muy buen día para todos los que vean este medio de comunicación. Mi nombre es Jorge Martínez. Estoy a cargo, pues, de la Oficina Municipal de Protección a la Nubes y Adolescencia de la Municipalidad de Esquipulas. Y, para comentarles, pues, que el día de hoy, en coordinación con el promotor de Arte, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esquipulas, el profesor Luis Muñoz, conocido como Chicho, pues, tenemos a bien realizar, pues, esta actividad, que es un concurso de dibujo. Esto, pues, lo hacemos en conmemoración, pues, a la de Cunmán. En este concurso, pues, se trabajaron tres categorías, de nueve a doce años, de doce a quince y de quince a diecisiete años. El único requisito era, pues, deseos de participar de los niños y niñas y adolescentes. Y este concurso, pues, lo hacemos con el objetivo, a ofrecer, pues, las tradiciones de Guatemala y, por qué no decirlo, pues, de nuestras escrituras. Muchas gracias por esta información tan importante y por estas palabras, también, este gran trabajo que están realizando acá. ¿Hay algo más que usted desea agregar para finalizar con esta entrevista o el mensaje especial que usted desea enviar a los padres de familia? Pues, agradecerle, pues, a todos ustedes por siempre mantener, pues, la cobertura de todas las actividades de la Municipalidad de Esquipulas. Queremos comentarles, pues, que en esta actividad, pues, los niños, pues, van a salir, pues, con un premio que es un reconocimiento de una medalla y un diploma de participación. Y un, pues, trofeo, pues, de parte de la Municipalidad de Esquipulas, pues, a los tres primeros lugares de cada categoría que anteriormente les mencionaba. Y, pues, solo agradecerles a ustedes y invitar, pues, a todos los niños también, que aprovechando la oportunidad, queremos comentarles, pues, que en el edificio municipal de la Sexta Avenida se encuentra el edificio de computación. Para todos los niños que quieran, pues, adquirir sus conocimientos de computación, pues, allá los esperamos. Ahí pueden llegar a las oficinas y inscribirse. También en el edificio municipal de la Sexta Avenida contamos con la Escuela Municipal de Música. Para todos los niños y jóvenes, en verdad, que quieran adquirir sus conocimientos, pues, en algún instrumento musical, pues, los esperamos. Y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de dirigirnos a Cuelo de Esquipulas. Le damos la cordial invitación al profesor Elvis, que, pues, se encuentra acá en esta actividad, viendo, pues, supervisando y también revisando los trabajos que realizan los niños sobre pintura. Profesor, bienvenido. Coméntenos al respecto acerca de esta bonita actividad que está realizando acá en las instalaciones afuera de la Municipalidad de Esquipulas. Buen día, sí, es una actividad que tiene, que ha llevado a cabo, o está llevando a cabo la Municipalidad, ¿verdad? Estamos aquí apoyando en lo que se pueda, ya sea cultura, arte, pues, estamos aquí para apoyar y para ayudar. Estamos viendo aquí a estos niños talentosos que están dibujando y, pues, nos ha tocado el honor de ser jugados. Y, pues, aquí estamos con mucho gusto y apreciando y apoyando en lo que se pueda. Muchas gracias, este, por estas palabras y, pues, este bonito, gran trabajo que ustedes realizan y el de enseñar, pues, sabemos de que ustedes son una persona muy reconocida por el arte, pintura, ¿verdad? El mensaje especial que ustedes desean enviarle a los padres para que sigan apoyando a los niños en este bonito proyecto que llevan, pues, desde inicio, pues, de su infancia. Y ya vienen con este espíritu de llevar el arte, ¿verdad? Coméntenos al respecto o la invitación especial para los padres de familia. No, pues, simplemente decirle a los padres de familia que apoyen a sus hijos, que los inscriban en actividades como estas, que los lleven a talleres, que los apoyen, que es algo que les va a ayudar, que los va a motivar bastante. Ellos necesitan de hacer cosas diferentes, cosas buenas, que los formen, que los hagan crecer como seres humanos, que puedan mejorar sus talentos, sus habilidades. Y ojalá las instituciones también, los colegios, se sumen a estas actividades, las academias, puedan participar en estos trabajos juntos con la municipalidad, a quienes estamos apoyando también. Y ojalá que estas actividades se sigan llevando a cabo y se realicen durante este año con más frecuencia, ¿verdad? Y, pues, apoyemos, ¿verdad? Apoyemos a comentar las cosas buenas que estipulan. Muchas gracias, David. La participación de la ciudadanía en lo que es el arte. Y próximamente tendremos oratoria y declamación, ¿verdad? Un evento que vamos a realizar ya con estudiantes, o sea, a nivel estudiantil o escolar. Próximamente también tendremos canción. Y así sucesivamente vamos a ir recuperando poco a poco esos espacios que están entre los estudiantes y la participación de la ciudadanía. Que hoy han sido invitados dos grandes maestros muy reconocidos en las sociedades institucionales. ¿Cómo fue que calificaron ustedes a estos dos grandes profesores? Pues, más que todo, por la trayectoria artística que han tenido, ¿verdad? Están el profesor Ramiro Ocedo, un agradecimiento y un fuerte abrazo, pues, por el apoyo que siempre brindan al escritoteco, ¿verdad? Está también el profesor Elvis, también reconocido por su proyección de coarte, ¿verdad? Y realizando murales y todo. Te repito, ahorita el objetivo, se está logrando, es la participación, que el participante se sienta cómodo, que participen, que se acudan a los llamados que la municipalidad, en medio de la arte y la cultura, pues, está haciendo. ¿Y algo quisiera agregar para los amigos de Cable Montes? Pues, solo agradecerles y un saludo especial de parte del Consejo Municipal y el señor alcalde Chalo Tapota. Muchas gracias.